Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo Para hablar de amor Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo Para hablar de amor Recordando un pasado De felicidad Los instantes que juntos pasamos Y amor nos juramos Revivir los momentos De sueño y de pasión De palabras locas Que dijo el corazón Ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Ay amor Ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo Para hablar de amor Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo Nos vemos tú y yo Para hablar de amor Olvidarnos Olvidarnos del mundo Y la realidad Y la realidad Perdidos en un beso profundo Como la eternidad Y después del amor Decir Muy apasionados Muy apasionados No podremos ya vivir Nunca más separados Ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Ay amor Ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Ay amor Ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Gracias 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 Gracias